Bueno, dame una luz, ¿sabes? Dime a ver, mi hermanito, aquí produciendo, ¿sabes lo que? El tigre de la melodía, el tigre de la producción. Nuestro güira, Jeep Pro. Say no more, papo. No se diga más. We put on me right there. ¿sabes lo que? No se diga más. Estamos aquí, CS Productions, haciendo una pita, ¿tú sabes? Porque es que el tigre le da pa' pila de vaina. Estaba mezclando, terminó de mezclar plama ahora. Ahora va a hacer una pita, ahorita va a grabar. Yeah, vale. That isnt话, yo he of. Y aquí está el corazón. Oh, todavía tú estás grabando. Oh. Yo soy desgraciado. Yo cobro por un minuto. No le pare que va. Va a ser caro eso. Va a ser uno con siete segundos. Ya. Lo voy a hacer uno con treinta. Tanto. Ya.